Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Andercel es conocido como uno de los rostros más llamativos de la televisión turca. A pesar de su corta edad, tiene una gran base de seguidores por su actuación y belleza. Sin embargo, últimamente, los secretos estéticos del famoso actor y el silencio de su amante Akan Saban sobre este tema se han convertido en motivo de curiosidad. La impecable apariencia de Andercel ha movilizado a muchos de sus fanáticos con acusaciones de cirugía plástica. Cuando los medios de comunicación y las redes sociales comenzaron a especular sobre este tema, la cuestión de si Ander se sometió a una cirugía plástica se puso en el centro de atención. Sin embargo, el famoso actor prefiere no hacer ninguna declaración sobre este tema. Llama la atención el silencio de Akan Saban. Akan, que generalmente prefiere guardar silencio sobre cuestiones relacionadas con su vida privada, siente curiosidad por saber su actitud ante las acusaciones sobre los secretos estéticos de Ander y qué piensa sobre este tema. El silencio de Akan Saban sobre este tema muestra una vez más su actitud hacia el respeto y la confidencialidad en sus relaciones. Como resultado, los secretos estéticos de Andercel y el silencio de Akan Saban sobre este tema son seguidos con gran curiosidad en el mundo de las revistas. Estas especulaciones sobre la perfecta apariencia de Ander aumentan aún más la curiosidad sobre la relación y la vida privada de la famosa pareja. Sin embargo, hay que esperar un comunicado oficial para conocer cuáles son los hechos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.